Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Centro, mi nombre es Giovanni Barrios y es un gusto que me acompañe esta tarde de lunes, diez de agosto del año dos mil quince, hay cosas importantes que compartir con usted, quédese con nosotros a la siguiente hora para mantener informado de todo lo que ocurre en el estado de Morelos, por supuesto, más allá de sus fronteras. Hoy, finalmente, la Secretaría de Gobernación ha emitido una alerta de género por los casos de feminicidios aquí en el estado de Morelos. Itzel Galván, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio, efectivamente, hoy la Secretaría de Gobernación emitió una alerta de violencia de género para la entidad morelense. Hay que recordar, Giovanni, que hace apenas algunas semanas emitió también para el estado de México en solo once municipios de esta entidad. Hoy, precisamente, lo mismo ocurre en la entidad morelense, en donde se ha iniciado, se ha activado esta alerta de violencia de género solo para ocho municipios de la entidad morelense. Así lo dio a conocer la Comisión Independiente de Derechos Humanos, quien fue el organismo no gubernamental, quien promovió y quien solicitó desde hace poco más de un año la activación de esta alerta de violencia de género ante los seiscientos treinta y tres casos de feminicidios registrados desde el año dos mil hasta el mes de febrero de este dos mil quince. Marco Palma Apodaca, quien es asesor jurídico de esta Comisión Independiente de Derechos Humanos, señaló que pues aplauden, saludan esta declaración de alerta de violencia de género, sin embargo, pues también consideraron es una alerta pues corta, solo limita estas acciones, estas actividades a ocho municipios de la entidad morelense, los cuales son Cuernavaca, Coautla, Temisco, Jutepec, Xochitlpec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Yautépec, prácticamente los municipios de la zona conurbada de Cuernavaca, en donde precisamente se han registrado un mayor índice de violencia y de feminicidios en la entidad, pero escuchemos parte de lo que señaló en entrevista. Y hoy pues saludamos esta declaración de la declaración que, aunque es limitativa, consideramos que es un paso adelante que se cubre en medidas, la de muy teórica que se tiene con las mujeres en el Estado. ¿Qué medidas son las que se implementan con el problema de la gestión de los dos? Bueno, básicamente tienen que ver con medidas de seguridad, medidas de prevención, medidas de justicia y reparación, básicamente los expedientes que están recados en la fiscalía, pues es reactivarlos, la cuestión de la reparación de daño es muy importante, visibilizar la violencia de género y mensaje de celos y tolerancia por parte del mismo gobernador, empezar a realizar con medidas especializadas, con abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras, sociales, en todos los municipios, donde se dé claro. Obliga al gobierno del Estado a realizar un programa de trabajo para que las implemente y además tendrá 10 días hábiles para que ya indique el presupuesto que será económico que va a utilizar para que empiecen a implementar estas medidas. También habrá un grupo especializado en que dará evaluación a estas medidas periódicamente en caso de que veamos ahí algún obstáculo. Esto es parte, Giovanni, lo que señaló Marco Palma Podaca, quien es asesor jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y posteriormente quienes también reaccionaron ante la emisión de esta alerta de violencia de género fue el propio gobierno estatal, quienes rindieron o tomaron protesta a quienes estarán integrando esta comisión para atender, para llevar a cabo esta alerta de violencia de género. violencia de género, sin embargo, pues la postura fue que esta alerta no es de un, pues, algún fracaso ante la violencia que ha permeado en la entidad, sino al contrario, ellos señalan que es un logro. Escuchemos parte de lo que señaló la directora del Instituto de la Mujer. Sí, cumplió. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Por qué? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Esta alerta, directora? ¿Esta alerta es un fracaso para el Instituto de la Mujer? No, es un éxito. Es un éxito. La verdad es que gracias a la declaratoria es que el gobierno del estado de Morelos va a trabajar de manera coordinada con el gobierno federal y los gobiernos municipales. Estamos hablando de una coordinación vertical y una horizontal donde el gobierno ejecutivo, legislativo y judicial van a trabajar porque este trabajo trasciende las mismas 15 recomendaciones. ¿Y por qué se negaron durante tanto tiempo a poder aceptar esta alerta de género? La verdad es que nunca se negaron y desde un principio cuando nos fue anunciado que entrábamos en un proceso de alerta de género, en un análisis, porque todavía nunca fue decretado, hoy se acaba de decretar, es la primera declaratoria. El gobernador del estado dijo, por supuesto, pasen y hagan el análisis. En el estado de México fue donde dos veces se hicieron, se ampararon. Eso es parte, Giovanni, de lo que señaló la directora del Instituto de la Mujer, Ivonne Velasco. Finalmente, pues, la postura de la funcionaria y del gobierno estatal es que esto es un éxito y contrario a lo que durante los últimos meses, pues, incluso los medios de comunicación nos señalaban, pues, ahora aseguran que han buscado esta alerta de género durante el último año, en conjunto con las organizaciones no gubernamentales. Finalmente, pues, dijeron, es un éxito para la entidad. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel. Bueno, sí, este era el discurso que tenían las autoridades, decían precisamente que, pues, no había ninguna alerta y estaban prácticamente descalificando que procediera la alerta, pero ahora que la hay, señalan que es un éxito, es algo contradictorio, pero vamos a escuchar al propio gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Obrego. Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, en conjunto con el gobierno federal y los ayuntamientos respectivos, se organizan las unidades principales de atención para poder iniciar estrategias integrales para atacar el problema. Hemos aceptado el acompañamiento de la administración internacional por medio de la propuesta que nos hiciera Perseo Quiroz, director ejecutivo en México, de Amnistía Internacional. Es para todos conocido que el primer foco rojo a atender es la existencia de un corredor que cruza por estos municipios de giros rojos y negros en los que las mujeres son tratadas como mercancía sexual. Los permisos de funcionamiento otorgados por ayuntamientos y licencias otorgados por ayuntamientos permiten un modo superante que detona un mecanismo de violencia de género hasta la detrata de personas, lo que requiere acciones y colaboraciones efectivas. Los datos generadores de género provienen del año 2000 a octubre de 2013. Repito, los datos que generaron la alerta de género provienen del 2000 a octubre de 2013. Se evaluaron dos ensenios anteriores y un daño de este gobierno. Pues esto fue parte de lo que dijo el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu esta mañana en una conferencia de prensa, trató de quitar peso político, dijo que eran pasadas administraciones, pero sí, también parte de su administración, año 2012, él llega al gobierno del estado de Morelos. Por segunda ocasión, en menos de quince días también, mototaxis de Sosocotla cerraron la vía carretera Sosocotla-Alpulleca, los inconformes de las rutas de mototaxistas Grupo Citlame, Citlix Verde Sosocotla, Caudillo del Sur y Xocotl. Piden a la Secretaría de Movilidad y Transporte que inicien operativos contra mototaxis piratas. El cierre se dio desde las diez de la mañana de este lunes, lo que ha generado, pues ya lo sabe, decenas de personas que se dirigen a la zona sur, pues impedidos para llegar hacia sus destinos. Y esta madrugada también el sobresalto, una balacera en principales calles de Cuernavaca, Avenida Plan de Ayala, la colonia Chapultepec, entre otras. Adelante, José Luis Rojas. Así es, Giovanni, seguidores, tres periodistas delincuentes resultaron heridos a balazos y fueron detenidos tras enfrentarse con elementos de la Policía del Mando Único de Cuernavaca a la madrugada de hoy, luego de acertar a un transeúl que han desplazado tras comunicarse a la fuga por la avenida Sándal y a la intercambiarse de disparos en todos los trayectos que fueron sometidos. Los hechos se registraron alrededor de las dos de la mañana de hoy, cuando la víctima José Alonso N. fue despojado de sus pertenencias por tres delincuentes armados que viajaban en un chevy color verde con placas HBJ-1891 del estado de Guerrero. Tras el asalto, el agraviado pidió el auxilio de la policía y estos iniciaron la búsqueda de los zampones y lograron interceptarlos por la avenida Rivera Crespo, casi esquina completa de Ayala, pero al tratar de detenerlos fueron recibidos a balazos, iniciándose así la persecución y balacera que culminó caída adelante en medio de la psicosis, como bien lo adelantó Giovanni, de todos los vecinos, en medio de todo este temor que provoca ya la delincuencia cotidiana que padecemos. Los detenidos son Alesio Ricardo Solano Gómez, José Eduardo Vázquez Mondragón y Feliciano Gómez Camacho, a los que según trasciende de manera extraoficial, pues hay que destacar que hasta este momento la Comisión Estatal de Seguridad ha sido incapaz de dar a conocer la información. Les fueron decomisados o les habían sido decomisados un cuchillo, gorras y un radio de comunicación. Se desconoce si también algún arma de fuego o está latirado en un sexto avión. Pero los tres detenidos a la refriega resultaron heridos. Alesio, según la información extraoficial, insistimos que se ha logrado recabar, resultó herido en la mano derecha José Eduardo, una pierna, al igual que Feliciano, por lo que los tres fueron llevados al Hospital General de la Capital del Estado en calidad de detenidos, sin que hasta el momento se tenga mayor información. Giovanni, este es el reporte. Gracias José Luis, y bien lo comenta nuestro compañero José Luis Rojas, fue un sobresalto para los vecinos de esta zona, Colonia Satélite, Chapultepec, Jardines de Cuernavaca, Avenida Plan de Ayala, Cuauhtémoc, despertaron por el estruendo que se escuchó después de las 2.30 de la mañana. Algunos creyeron que se trataba de cohetes, otros de rayos, pero cuando empezaron a pasar las sirenas de cuerpos de emergencia, pues empezaron a sospechar que era algo más grave. Así es, uno de ellos fue el empresario expresidente de la Canidac, Manuel Bárcenas, narró cómo despertó cuando escuchó estos tronidos. Sí, fíjate que por ahí alrededor de las 2, 2.15 de la mañana aproximadamente, escuché unas fuertes detonaciones en diversos niveles de la Avenida Plan de Ayala, la zona de la Luna, y bueno, por ahí la zona de la Calle de la Luz, también se escuchó patrullas, mucho movimiento, únicamente con el susto y con la duda de qué es lo que había pasado, por ahorita me estoy enterando que había sido un asalto, pero sí con gran susto de lo que pasó esta madrugada en calles y avenidas principales de la ciudad de Cuernavaca. Y mire, un sujeto por estar jugando con un cargador, lo descubrieron, estaba armado. Fue la policía de Tlatizapán que realiza recorridos de prevención del delito sobre la calle Avenida Aquiles Cerdán. Estos en la colonia del centro observaron que un hombre estaba manipulando un objeto metálico mismo que se le cayó cuando pasó la policía. Se percataron, se regresan los oficiales, notaron que se pone nervioso. Cuando revisan que se había caído, pues resulta que era un cargador metálico. Tenía cinco cartuchos útiles, por lo que pidieron realizarle una revisión. Ahí le encontraron, bajada a la altura de la cintura, un arma de fuego tipo escuadra metálica con cachas de color beige. También, pues, a esta persona se le aseguraron estos cartuchos útiles, por lo que fue puesto a disposición Emanuel, de 18 años, vecino de la colonia Cautémoc, de ese municipio. En Sinaloa, elementos de la Policía Federal decomisaron más de siete toneladas de marihuana que eran transportados en un camión de carga. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 214 más 200 de la carretera Matamoros-Mazatlán, allá en Sinaloa, cuando el conductor de un camión, pues, que estaba acoplado a semirremolque y su tripulante fueron detenidos por los agentes federales ya que no llevaban la tarjeta de circulación. Los dos sujetos, cuyas identidades no fueron reveladas, dijeron que los policías se dirigían al municipio de Concordia para reparar el sistema de enfriamiento del vehículo, pero durante la revisión de rutina, por parte de los agentes, se percataron de que en el vehículo se expedía un olor característico de la marihuana. El vehículo y los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la PGR allá en Mazatlán. El peso total son 7,362 kilogramos de marihuana. Luego de la liberación de Oscar Álvaro Montes de Oca, familiares y amigos de la bailarina Lilia Angélica López, de 21 años, informaron que ella sufrió una acusación similar en diciembre de 2014. Señalan que ella estaba acusada de trasladar droga de Colombia a México también en un vuelo a VIAXA y que tal como pasó con Oscar, a la joven le atribuyeron la pertenencia de tres paquetes de droga que no eran suyos. Agregó que habían hablado ya con su hija de que le tuviera confianza y dijera la verdad. Ella muy contundente dijo que no traía absolutamente nada de droga, por lo que se están documentando más casos donde la droga se siembra en los aeropuertos. Voy a la pausa, es breve, no se va. Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día. Síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la una de la tarde y a las seis nuestra emisión radiofónica por 96.5 de FM. Síguenos a nuestro Twitter, arroba Zona C Noticias y nuestro Facebook, Zona Centro Noticias. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame en la solución. Centro óptico y de entrenamiento visual. Visítanos en Avenida Díaz Ordaz, 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772. Clínica Enfoca, la única en Cuernavaca. Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida, lo haces porque te imaginas que va a ser único. Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste. Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias. Llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste. Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables. Y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Porque solo una vez que lo has vivido, entiendes que nada te lo hará olvidar nunca. Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos. Morelos, vívelo para creerlo. Escuche usted, la Procuraduría Federal del Consumidor, aquí en Morelos, inmovilizó más de mil productos caducados en una barrotera que contaba con tres sucursales localizadas en Temisco, en Unión Zapata y Cuernavaca. Tuvo que dar parte a la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, quien también tuvo que proceder para asegurar el producto. Sin embargo, los propietarios de esta barrotera, de la cual no se proporcionó la razón social porque aún se encuentra en procedimiento jurídico, optaron por cerrar sus puertas, dejando el producto abandonado al interior. Ante el temor de que la empresa trate de evadir su responsabilidad, se le dará vista al servicio de administración tributaria, el SAT, para localizar fiscalmente a los propietarios al considerar que hubo una falta grave al poner en riesgo la salud de la población porque se detectó incluso leche para bebé conocida como nido que ya tenía fecha de caducidad, pero para poder venderla la estaban reetiquetando. Jaime Barrera, quien es encargado del Departamento de Verificación de la Profeca, explicó que hace 30 días comenzó esta acción legal contra esta barrotera tras recibir una denuncia de que se estaban vendiendo productos caducados. Llegaron al inmueble donde efectivamente detectaron más de mil unidades que tenían alteradas la fecha de caducidad por consumo preferente, entre ellas leche, sueros, hojuelas de maíz, entre muchos otros. Vamos a escuchar. Efectivamente, nosotros en todo el año tenemos un operativo permanente de verificación de productos básicos. Como parte de este operativo, pues se verifican las fechas de caducidad de todos los productos. Entonces, efectivamente, hace aproximadamente un mes recibimos una denuncia de una barrotera que contaba con tres sucursales aquí en el estado de Morelos, en Temisco, en Zapata y en Cuernavaca. Nosotros entonces procedimos a hacer la verificación correspondiente en uno de estos establecimientos, detectando efectivamente más de mil productos que se encontraban alteradas la fecha de caducidad de consumo preferente y los que se exhibía la fecha de caducidad que sí se alcanzaba a leer, pues sí estaba vencida. Entonces, iniciamos el procedimiento administrativo correspondiente y, desgraciadamente, pues eso trajo como consecuencia que a partir de esa fecha ya el establecimiento ya no ha abierto las puertas de ninguno de los tres establecimientos. O sea, donde nosotros tenemos entendido, pues hicimos también, compartimos la información con las autoridades de salud correspondientes, en este caso la COFEPRISA, que también nos informó que hicieron la visita correspondiente y procedieron también a clausurar una de las sucursales, pues dado que este establecimiento, como les comento, pues ya no abrió sus puertas posteriormente. Hablando de la Profeco, precisamente esta dependencia en esta temporada vacacional ha realizado diversos operativos para verificar que en bares y restaurantes no se cometan abuso contra los clientes, pero hasta el momento sí se ha procedido de manera legal contra cuatro bares y restaurantes de Cuernavaca y Tepoztlán porque han obligado a dar propina a los clientes. La propina es voluntaria, no forzosa. Se detectó que incluso en un lugar conocido como Takoyaki se cobraba hasta el 40% de propina. Imagínese usted, hay que destacar que se imprimía el ticket y ya venía el 40% de propina sobre el consumo total. Esto es un asunto totalmente irregular, por lo cual se puso los sellos de suspensión. También pasó con otros dos restaurantes bares aquí en Cuernavaca y otro más en Tepoztlán. Lo anterior se desprende luego que el fin de semana también el ayuntamiento de Cuernavaca clausuró un bar en la plazuela del Zacate donde los meseros para cobrar propina golpearon a los clientes por lo que se procedió también de manera legal en su contra. La delegada de Profeco en Morelos puntualizó que cuando se detecta esta situación hay multas desde 4 mil a 100 mil pesos y también la suspensión de actividades. Vamos a escuchar. Son varias, son varias. Es donde se comete más. Y en uno de ellos, en uno de esos establecimientos fue por cobrar el 40% de propina. Tenemos los tickets, tenemos todo, el cual tiene un sello de suspensión en este momento. ¿Es decir, si puede clausurar o suspender esa actividad? No, suspender la actividad, pero no clausurar. Nosotros no clausuramos hasta que tienen 10 días para poder subsanar esa situación y después se les llega la notificación de multa. ¿Es similar suspensión y clausurar? Sí, porque lo único que haces es que suspendes el servicio por ejemplo de la venta de las bebidas pero a lo mejor puedes vender comida. O sea, suspendes nada más por lo que haya sido la denuncia. ¿Ahora estas mujeres no están organizadas? Principalmente Cuernavaca, principalmente Cuernavaca es que son los que son, que sabemos que es donde hay más, donde el turista o el consumidor morelense acude mucho, ¿no? Y en el municipio de Jantetelco detuvieron a una persona que estaba extorsionando. Adelante, José Luis. Así es, llevando seguidores, mira, cuando extorsionaban a los dueños encargados de una cantina localizada en el poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco, esto dijéndose miembro del crimen organizado, fue detenido por el médico de la policía del mando único Marco Antonio N., de 20 años de edad, vecino de la colonia Benito Juárez de Termac. Fue la noche del sábado cuando, gracias a una denuncia ciudadana, los policías lograron detener a dicho sujeto que hoy está acusado de haber cometido los delitos de amenazas y extorsión. A las 21 horas, los policías recibieron la llamada de auxilio que les indicaba que en una cantina localizada a la altura del crucero de Cuatro Caminos, del poblado de Amayuca, se encontraba un sujeto que portaba un alba de fuego, que amenazaba y extorsionaba a los empleados y al dueño de la cantina. Los policías se acudieron al llamado y al llegar contactaron con la parte afectada quien les proporcionó las características de este sujeto, pero además les dijo que aún se encontraba en el interior del negocio tratando de cobrar el dinero bajo amenazas a sus víctimas, luego de que ya había logrado cobrar mil pesos a una de ellas. Esto diciéndose parte del crimen organizado y para que les permitieran seguir trabajando sin problemas como derecho de piso. Pero ante el señalamiento directo fue detenido Marco Antonio y puesto a disposición en el Ministerio Público del Cuatro Común por el delito de amenazas y extorsión y ahora habrá que ver qué es lo que le dice a la autoridad. Giovanni, este es el reporte. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Un matrimonio atropelló a un hombre que presuntamente pretendía plagiarlos. Esto en un tramo de la carretera Victoria Yera, informó el grupo de coordinación Tamaulipas. El delincuente fue identificado como Carlos Obaldo Juárez de Hernández, de treinta años de edad, quien además de ser cabecido de una banda de secuestradores y ladrones, también se desempeñaba como albañil y vendedor de periódicos. Al ser detenido por agentes de la Coordinación Estatal Antisecuestro, el hombre declaró que operaba en el tramo conocido como la Curva La Herradura, donde secuestraba y asaltaba a los automovilistas. El incidente ocurrió el pasado viernes 7 de agosto. Y miren lo que se ha vivido en las últimas horas allá en el Distrito Federal. Cerca de dos personas de treinta años de edad fallecieron a madrugada este domingo en dos accidentes vehiculares registrados en distintos puntos al sur del DF. En el primer caso, una mujer perdió la vida al salir disparada de una camioneta tipo EcoSport, color plata, en la que viajaba luego de impactarse contra un árbol en el camellón que divide los carriles centrales de laterales de Periférico Sur a la altura del Tecnoico Montorrico en dirección al sur. Al parecer, el exceso de velocidad y la lluvia fueron las causas aparentes del accidente. El conductor y dos personas más fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. En otro accidente, un joven perdió la vida luego de impactar su autogolfo color rojo que conducía contra una camioneta tipo EcoSport. En el cruce de la carretera Picacho a Jusco, a la altura de la calle Chemax, Colonia Torres de Padierna, cuatro personas más fueron trasladadas a un hospital de la Cruz Roja allá en Polanco. Y mire, una tragedia, otra más de escaleras eléctricas. Un adolescente de 13 años perdió la pierna izquierda al quedar atrapado en unas escaleras eléctricas del Centro Comercial Plaza Aragón en Ecatepec, Estado de México. Este es el primer accidente de este tipo ocurrido en México de que se tiene noticia luego de varios casos difundidos a través de redes sociales de tragedias ocurridas en China. Fuentes oficiales confirmaron que al menor debió amputársele la extremidad debido a las lesiones que le dejó el percance. El accidente, de acuerdo con reporte de redes sociales, ocurrió alrededor de las 20.30 horas del viernes pasado frente a una conocida pizzería del Centro Comercial, al parecer porque el menor de edad llevaba las agujetas desatadas. El elemento de la Cruz Roja trasladaron al menor al Hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México para su atención. Algunas personas lograron captar en video los momentos posteriores al accidente, aunque los guardias de seguridad del Centro Comercial impidieron a las personas seguir grabando. Una doble riña en la cárcel de Cancún dejó tres cerreros hospitalizados, algunos de ellos con lesiones de gravedad. Así le informó el secretario de la Vida Pública de Quintana Roo, Juan Pedro Mercader Rodríguez. En improvisada conferencia de prensa, afuera del penal, dijo que casi a las dos de la tarde se reportó una riña protagonizada por tres o cuatro personas en la zona conocida como S. Agredieron a la dirección del sección. Refirió que como consecuencia a las autoridades de la prisión, esto es que tienen una población de más de dos mil reos, pues activaron los protocolos de seguridad. Por supuesto, esto incluyó notificar a las autoridades federales, estatales y municipales, iniciar la evacuación de visitantes. Hay que recordar, era domingo, había mucha gente y pues lamentablemente se tuvo que trasladar a los heridos y sacar a todos los visitantes. Cuando empezó a salir la ambulancia con el herido, se registró otra riña más generalizada en la que intervinieron reos de otras partes del penal, por lo que se redoblaron las acciones de vigilancia y con apoyo de agentes federales y militares se aseguró el perímetro, pues también corrió el rumor de que se preparaba una fuga. Así lo detalló este funcionario allá en Cancún. Y en el Estado de México, un joven de 22 años fue golpeado por cerca de 500 pobladores de la comunidad de San Luis Tecutitlán, luego de que fuera acusado de abusar de una menor de edad. Policías municipales llegaron al hogar pero también fueron agredidos al tratar de resguardar al joven y finalmente los pobladores decidieron entregarlo a las autoridades. Y miren, recuperaron un violín robado hace 35 años. Un violín de Stradivarius robado al prestigioso violinista Román Tottenberg tras una interpretación en 1980 ha sido recuperado. El FBI informó en junio a la familia del fallecido músico que se había encontrado el violín. El principal sospechoso del robo murió por lo que no se presentarán cargos contra ninguna persona y finalmente el instrumento se devolverá a la familia del violinista. Zona Centro Periodismo Comprometido ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame en la solución Centro Óptico y de Entrenamiento Visual Visítanos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales Los receptores posturales consisten en los pies la boca y los ojos Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca la única en Cuernavaca Un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día Síguenos a través de www.zonacentronoticias.com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la 1 de la tarde y a las 6 nuestra emisión radiofónica por 96.5 de FM Síguenos a nuestro Twitter arroba Zona C Noticias y nuestro Facebook Zona Centro Noticias No me van a creer pero fue como ir a un país mágico Estábamos en el bosque y de pronto aparecieron millones de mariposas y todo se volvió anaranjado Después descubrimos que entre las montañas y los pueblitos había un lago gigante lleno de veleros y lanchas Lo pasamos increíble Descubrimos una laguna adentro de un volcán Exploramos y hasta volamos A ratos parecía todo como si fuera una película de aventuras y cada vez que me acuerdo me dan ganas de volver Volamos por encima de las pirámides como si fuéramos superhéroes Si no me creen vayan y van a ver que todo lo que les digo es cierto Estado de México vívelo para creerlo El viaje anual de los Suárez y los López esta vez fue especial Además de conocer playas padrísimas y divertirnos viajando todos juntos encontré momentos que me ponían la piel chinita Reímos muchísimo durante el viaje Los pueblitos me encantaron Qué bueno que escogieron este lugar para venir Yo creo que nunca antes me la había pasado tan bien Hicimos de todo En serio no paramos Fuimos a restaurantes super ricos Pero la fiesta fue lo mejor Las noches aquí son lo máximo Me enamoré del viaje y de alguien más también Guerrero Vívelo para creerlo Zona Centro El poder de la información Gracias por contener con nosotros la regidora electa de Emiliano Zapata Soledad Solis mencionó que va a pedir una auditoría a la administración que encabeza Carlos Eduardo Martínez Varela al exigir que se transparenten las finanzas ¿Por qué? Bueno existe la presunción de que hay un desvío de recursos allá en Emiliano Zapata dinero del erario habría sido desviado para financiar la campaña de Catalina Ríos del PRD quien perdió por cierto las elecciones frente a Fernando Aguilar Palma en entrevista la también dirigente de Antocha Campesina en el estado explicó que se tiene conocimiento de que el ayuntamiento arrastra laudos desde hace más de tres años y se niegan a cubrir para tratar de heredar este problema a la próxima administración sin embargo pues tenemos que coadyuvar creo que la auditoría es necesaria ¿por qué? porque es un medio de protección a la nueva administración no solo eso que se entregue debidamente reglamentado la entrega recepción conforme a derecho conforme a la ley y que derivado de la entrega recepción y de cómo se encuentra el municipio tendremos que tomar medidas y que no está descartada la auditoría Sí, sí sabemos tenemos conocimiento que muchos trabajadores no se les ha pagado que muchos trabajadores los despidieron desde hace poco más de dos años y que no les han dado su liquidación queriendo dejar el problema para la administración que viene pero te digo pues en su momento se tendrá que dar esta ahora sí esta o sea el camino la ruta a seguir pues por en este caso por el lugar que este le corresponde que es el presidente municipal y es que los propios trabajadores de Emiliano Zapata están pensando en tomar la alcaldía porque les deben ya tres quincenas y no les han pagado esta mañana también personas provenientes de Puebla y de Guerrero denunciaron que fueron víctimas de un engaño por parte de un supuesto ingeniero militar que trabaja o dijo trabajar para la empresa constructora ICSA él les ofreció laborar en Morelos en una construcción de una autopista a la altura del Polvorín eso les comentó fue por ellos a Guerrero fue por ellos a Puebla pero ya llegando aquí a Morelos los abandonó a su suerte ahora ya no tienen dinero para regresar a su lugar de origen las víctimas llegaron desde el pasado martes a laborar aquí en la entidad para lo cual les ofrecieron incluso alojamiento en un hotel de Aragón y León aquí en el centro de Cuernavaca donde fueron desalojados ayer porque la dueña les dijo saben que es que nada más se pagó hasta el sábado aquí ya no se pueden quedar y desde ayer duermen donde pueden a pesar de que hay mujeres embarazadas y niños por eso hoy decidieron denunciar esto denunciar que fueron víctimas de un engaño vamos a escuchar empresa que nos dijo llamarse ICA asociado a PETSA somos 500 trabajadores a quienes se les pidió dinero a todos y a cada uno nos dijeron que íbamos a trabajar en el proyecto de la autopista del polvorín es muchísimo dinero hablamos de 500 personas tenemos gente varada en Temisco porque ya no tienen para comer no tienen para estar aquí presentes el día de hoy son originarios de Taxco tenemos gente de Guerrero tenemos gente de Puebla y ayer nos desalojaron de la supuesta oficina la señora que es dueña del lugar nos dijo que nos presta sus cámaras de seguridad porque tiene al tipo este grabado para que esta noticia llegue a todos los estados porque siguen timando a la gente entonces les pedimos justicia les pedimos apoyo para que nos ayuden a hacer llegar a las personas que no son originarias de aquí a sus lugares de origen y para que podamos darles de comer porque esto fue un fraude sin magnitudes el consulado de Estados Unidos en Estambul fue atacado hoy a balazos por mujeres supuestamente militantes del partido de izquierda radical confirmó el gobernador de la principal metropolitana turca Basip Shaheen nadie murió en el ataque y ambas pudieron escapar en un primer momento tras enfrentarse con la policía que lanzó una operación en la región con apoyo de helicópteros para tratar de arrestarlas la policía turca consiguió finalmente detener a una de las mujeres cuando se refugió en un edificio aparente de apartamentos ahí fue herida cuando fue encontrada por los agentes y fue arrestada y mire fue encontrada una persona sin vida en la colonia Santa Mónica de Temisco adelante José Luis Buenas tardes Buenas tardes de Bani de Bani de Bani de Bani de Bani de Bani con gusto piden los seguidores mira presumiblemente a golpes en medio de una riña fue muerto el albañil Pablo de la esperanza de 58 años de edad cuyo cadáver fue encontrado esta mañana a la puerta de su vivienda localizada en la calle Ojos de Agua sin número de la colonia Santa Mónica del municipio de Temisco el reporte del hallazgo de cadáver se hizo alrededor de las 9 de la mañana de hoy cuando vecinos del lugar descubrieron el cuerpo y dieron aviso a la policía al parecer el hoyo que se vivía solo por ello fue hasta después en que unos familiares lo reconocieron y lo identificaron pero aseguraron desconocer los hechos en los que perdió la vida Pablo Velázquez esta oficialmente se supo que la víctima presentaba a su revista un traumatismo craneoencefálico que al parecer fue lo que le costó la vida tras haber sido golpeado con otro objeto contundente en medio de una posible riña sin embargo serán las investigaciones que realiza el personal de la Secretaría General lo que ayuda a establecer los hechos y dar con él o los protesinos Giovanni este es el reporte gracias muy buenas tardes mire usted múltiples disparos durante enfrentamientos en Ferguson porque bueno esto comenzó como una manifestación pacífica en memoria de Michael Brown el joven afroamericano de 18 años que fue asesinado hace un año por disparos de un policía blanco pero terminó con el regreso de la violencia allá en Missouri un joven se encuentra en estado crítico tras recibir los disparos de agentes que respondieron así a los tiros del manifestante indicó esta madrugada el jefe de la policía del condado de San Luis dos personas murieron y una resultó gravemente herida el lunes en un ataque con un cuchillo en una tienda de Ikea en la ciudad de Vesteras esto está a una hora de distancia en el oeste de la capital sueca Estocolmo la policía dijo que había recibido una llamada de que se informaba de que había varios heridos en una tienda que es líder mundial en venta de mobiliario para el hogar y oficina en donde un hombre y una mujer murieron por lesiones por arma blanca dijo la policía en un comunicado la policía añadió que había detenido un hombre sospechoso de este asesinato y mira y mira lo que captó la NASA un video en el que supuestamente hay un ovni orbitando la tierra capturado por la cámara instalada sobre la estación espacial internacional se acaba de viralizar en redes sociales según miles de internautas que han analizado el material lo que parece durante un barrido espacial de la cámara montada en la estación es sin duda alguna un objeto extraterrestre que parece monitorear las actividades terrestres debido a que la NASA no ha desmentido esta teoría los internautas no han parado de producir teorías que explican el origen de esta cosa que probablemente es solo un pedazo de basura espacial o un satélite orbitando nuestro planeta el video es parte de una transmisión en vivo de la estación espacial internacional que puede consultarse en internet a casi cualquier hora del día el extracto donde puede verse el supuesto ovni fue subido a youtube para exponerlo al análisis amateur de todos zona centro periodismo comprometido un equipo de profesionales lo mantienen bien informado las 24 horas del día síguenos a través de triple W punto zona centro noticias punto com y no te pierdas nuestra emisión de televisión a la una de la tarde y a las seis nuestra emisión radiofónica por noventa y seis punto cinco de fm síguenos a nuestro twitter arroba zona c noticias y nuestro facebook zona centro noticias tienes problemas visuales y de postura corporal enfoca en la solución centro óptico y de entrenamiento visual visítenos en avenida de azorda 107 colonia capancingo de cuernabaca la atención personalizada del doctor andrés vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales los receptores posturales consisten en los pies la boca y los ojos llámanos al 314 1772 clínica enfoca la única en cuernabaca este lugar significa mucho para mí por eso viajé con mi hijo y con mi nieto es un lugar donde el tiempo funde el pasado y el presente en sus bellas construcciones coloridas calles y hermosas iglesias tradición que también se une con enormes parques al aire libre puede sentir el pulso de una ciudad moderna a cada paso nos fuimos encontrando con todo aquello que siempre admiré y que tanto placer me da esa comida que solo aquí puede saborear en este lugar volar tiene otro significado es tocar el cielo de otra manera toda esta belleza ahora vivirá en varias generaciones Puebla vívelo para creerlo hay aventuras que te marcan para toda la vida y esta fue la que me marcó a mí conocer una de las ciudades más grandes del mundo no es cualquier cosa y yo lo hice con la gente perfecta nos conectamos con cada rincón de esta ciudad increíble arte lugares arquitectura sabores pareciera que todo el tiempo nacen cosas nuevas para conocer es inesperado todo lo que puedes descubrir caminando por sus calles en ningún momento paramos de disfrutar el pulso de este lugar esta ciudad es como si tuvieras muchas ciudades a la vez espectáculos que nos hicieron brincar de emoción su vida nocturna me encanta simplemente lo tienes que vivir Ciudad de México vívelo para creerlo Zona Centro el poder de la información mire usted desde hoy por la mañana comenzó a circular un documento firmado por el exfiscal morelense Rodrigo Dorante Salgado donde señala tener miedo por su vida porque está acusando al comisionado estatal de seguridad de que pretenda atentar en su contra adelante te escuchamos efectivamente Giovanni pues durante las primeras horas de este día circuló un documento elaborado por el entonces fiscal general del estado Rodrigo Dorante Salgado en donde solicitó al secretario de gobierno seguridad personal esto ante el temor de un posible atentado por parte del comisionado de seguridad Alberto Capella Ibarra y la fiscal antisecuestros Adriana Pineda en dicho documento elaborado el fechado el pasado 20 de julio Dorante Salgado solicitó medidas de protección al señalar que debido a la función de alto riesgo que como fiscal desempeñó este riesgo no desaparece dejando el cargo y puede haber represalias por parte de la delincuencia aunado a que ya fue víctima de un hecho de violencia en el que tres de sus escoltas fueron asesinados sin embargo también manifestó que tiene temor fundado de que se atente en su contra por parte del comisionado de seguridad y la fiscal antisecuestros por opiniones públicas que emitió y que le ocasionaron incomodidades enojo y resentimientos por lo que solicitó la protección de por lo menos cuatro elementos de seguridad por turno de la Fiscalía General del Estado viáticos y vehículos para el desempeño de esta función con cargo a la Fiscalía General y precisamente hoy Giovanni al respecto y cuestionado sobre el tema el comisionado de seguridad Alberto Capella Ibarra primero lamentó estas expresiones vertidas por el exfiscal y consideró que las acusaciones se deben al desequilibrio que le generó el cambio de una responsabilidad de esa magnitud a lo que ahora tiene manifestó que debido a la precisamente responsabilidad que Dorante Salgado tuvo si se merece la atención y la custodia que está solicitando pero también señaló que de eso a los señalamientos que ha hecho en su contra pues ya son temas absurdos señaló que el fiscal general del estado o el exfiscal general sabe el procedimiento que se debe hacer en caso de este tipo de amenazos o las que se debería de haber traducido a las autoridades correspondientes incluso señaló a la que él estuvo encabezando durante varios años sin embargo manifestó que se trata de temas absurdos y de manchar el trabajo que se ha hecho por parte del gobierno del estado seguir afectando dijo la imagen de el poder ejecutivo esto es lo que señaló Giovanni en entrevista hasta aquí mi reporte gracias muy buenas tardes y vamos a escuchar como lo dijo precisamente Alberto Capela lamento mucho esas expresiones de un hombre que trabajó en las instituciones que seguramente debe entender los procedimientos de carácter legal y administrativo que existen para cualquier situación temor duda se presente ante las autoridades competentes inclusive la que él en su momento encabezó yo rechazo cualquier circunstancia o señalamiento de esa naturaleza considero que es parte de la coyuntura y el desequilibrio personal que genera el transitar de una responsabilidad de esta naturaleza a lo que ahora tiene y bueno los señalamientos y los antecedentes que establece él son en un periodo en el que su servidor pues ni siquiera tenía la responsabilidad ni la vecindad ni siquiera la posibilidad de venir a trabajar aquí a Morelos yo creo que son circunstancias de otra naturaleza estoy convencido que por la responsabilidad que tuvo se merece la atención y la custodia y el cuidado necesario de eso a otro tipo de situaciones o señalamientos yo creo que ya radia un tanto en temas absurdos los cuales desde mi punto de vista ya no tienen ningún comentario adicional ¿alguna otra cosa? si algo le pasa al fiscal le quiere hacer responsabilidad porque ya sufre un atentado y él puede aprovechar esto para acusarlo usted yo creo que tiene insisto conociendo las instituciones él sabe lo que debe de hacer y si tiene algún elemento que sustente algún temor o alguna duda pues él sabe lo que tiene que hacer no andamos en esto por no tener un sentido de malicia y entender las dimensiones del trabajo que nos corresponde creo que ha estado en otras responsabilidades similares entonces él sabe lo que tiene que hacer para cuidarse cuidar a su familia y eso la secretaria de educación Beatriz Ramírez Velásquez negó que exista una disminución de hasta el 50% de la matrícula en las escuelas particulares esto en la entidad morelense cabe señalar que la presidenta de la asociación de escuelas particulares Magda Ponce reveló que en los planteles educativos privados registraron una baja de hasta el 50% atribuyendo esto a la inseguridad y a la economía en la entidad al ser cuestionada al respecto la titular de la secretaria de educación pues negó que exista esta reducción dijo que al contrario que se incrementó las cifras nos están señalando que hay un incremento importante en las matrículas incluso en las particulares ahora yo creo que si alguna persona hace una declaración de esa magnitud pues tendría que mostrar cuáles son las evidencias nosotros hoy creo que por ahí alguien se lleva algunos datos las estadísticas y nosotros cruzamos la información con la SEP porque tampoco podemos dar cifras alegres sino realmente lo que nos están reflejando los hechos y nosotros podemos demostrar con esta información como del 2012 al 13 al 14 al 15 ha ido habiendo y más del ciclo escolar anterior a este que concluyó ha habido un incremento importante de matrícula de acceso a la educación en general el Instituto Politécnico Nacional publicó este día los resultados del examen de admisión para ingresar al nivel superior en la modalidad escolarizada que pueden ser consultados en su página web www.ipn.mx pero sabe que también está dando a conocer que el 73.4% de los aspirantes pues no obtuvo un puntaje suficiente para obtener un lugar en esta institución educativa es decir 64.440 de 87.789 aspirantes no van a ingresar al Instituto Politécnico Nacional y mire lo que hizo esta pequeñita de dos años resolver un cubo de Rubik es un desafío para muchos a otros les resulta menos complicado pero para esta niña de dos años es más fácil de lo que cualquiera puede imaginar aunque en repetidas ocasiones se ha roto el récord en lograr armar un cubo de Rubik en el menor tiempo posible Hong Yang De Chan tarda solo 70 segundos siendo la contrincante más joven a sus dos años de edad para lograr armar el cubo de Rubik se necesita habilidad y rapidez cualidades que la niña demuestra en este video que fue subido a Youtube y ha reunido más de mil reproducciones y mire este otro pequeñito que se robó el show esto en una escuela de baloncestos del mítico jugador Michael Jordan en Santa Bárbara Estados Unidos el pequeñito resumo pues de forma espectacular casi todas las canastas desde distintas posiciones del campo con el objetivo de ganar unas zapatillas a Jordan para su equipo mire ahí lo tiene usted el periodista Rasim Aliyev de 30 años fue asesinado tras criticar al futbolista Javid Husenov esto luego que el delantero agitara una bandera turca tras acabar el partido entre equipos de Chipe y Azerbaiyán al parecer el futbolista lo hizo como muestra de apoyo de la causa turca que reclama la parte norte de Chipre en este hecho fue considerado por el periodista como un gesto ofensivo y a partir de su cuenta de Facebook el periodista dijo que el jugador no sabía cómo comportarse y que no debía jugar partidos en Europa tras una discusión en la red social un individuo llamó al reportero por teléfono lo invitaba a tomar un té y pues de ahí ya no se sabe simplemente que lo asesinaron y hay que tener cuidado con las citas online miren que terminó esta un video publicado en YouTube ha ganado popularidad alrededor del mundo al mostrar la reacción de dos jóvenes luego de conocerse en persona tras acordar una cita a través de redes sociales en el video grabado en China hace unas dos semanas se observa dos jóvenes discutiendo y dándose manotazos de acuerdo con la descripción del video los jóvenes se recriminaron mutuamente debido a que las fotografías que habían publicado en redes sociales no correspondían con su apariencia real así terminó esta cita un video de YouTube muestra el momento en el que un policía estadounidense abre fuego contra una mujer afroamericana que llevaba un cuchillo supuestamente sin previa advertencia para que bajara el arma el incidente ocurrió en el oeste de Washington cerca de un lugar en el que se había producido un incendio un video de este incidente de 15 segundos de duración muestra a un agente con los brazos extendidos apuntando con una pistola hacia la mujer que se encuentra a unos 3 metros y parece avanzar de forma inestable e intermitente hacia él las manos de la mujer no se aprecian bien en esta grabación entonces se escucha un único disparo y los gritos de los testigos los cuerpos de 8 personas incluidos 5 menores de edad fueron descubiertos por la policía de Houston dentro de una casa después de que un hombre que se atrincheró en el interior con un arma de fuego fue detenido tras realizar disparos contra los policías los cuerpos fueron descubiertos poco después de que los policías se acudieron a esta casa para llevar a cabo una inspección sobre el bienestar de los menores pero nadie respondió cuando los oficiales anunciaron su presencia las autoridades llamaron entonces a un equipo especializado en estas situaciones con el propósito de ingresar a esta vivienda y conducir una investigación cuando la policía rodeó la casa en este propósito el cuerpo de un adolescente fue descubierto en el interior desde una ventana cuatro oficiales que trataron de ingresar entonces a la vivienda fueron forzados a salir después de que el hombre atrincharó en el interior realizaron disparos con un arma de fuego dando entonces lugar a una negociación que prolongó por más de una hora después de que el hombre se rindió a las autoridades sin mayores incidentes la policía descubrió los cuerpos en el interior sin que hasta ahora se haya precisado la causa de sus muertes y los motivos detrás de estos hechos y mire probaron un repelente para mosquitos un periodista estaba haciendo una prueba en vivo de una aplicación que afirmaba que podía repeler los mosquitos cuando de pronto el pobre hombre sintió en carne propia que este tipo de aplicaciones no funcionan ha llegado un momento de despedirnos les recuerdo lo espero en punto de las 6 de la tarde por 96 5 mañana en punto de la 1 30 por www zonacentronoticias.com buenas tardes buen provecho ¡Suscríbete al canal!